¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Te portas bien y echas ganas. Si ocupas dinero, me mandas, ¿ok? Si ocupas dinero, te mandas. ¿Ya tienes todo, mija? Ya, mamá. Ah, qué bien. Ya puse la otra maleta y el queso y los zapatos en el carro. Ya estés. Ay, mija. ¿Quién te va a recoger del aeropuerto, eh? Ya, nadie tiene que tomarme del aeropuerto, así que estaré bien. Ok. No des mucha lata, mija. Les das dinero para el dinero para la gasolina. Falta que le digan a sus papás que Iwi y la latosa, ¿ok? Gracias, mamá. Bueno, mija, cuando llegas me hablas, ¿eh? Me hablas. Inmediatamente. Y no te quites esa máscara, ¿eh? Para nada te vayas a quitar esa pinche máscara, mija. Ya, voy a usar mi cubrebocas. No te preocupes. No te preocupes, papá. Te cuidas, ¿eh? ¿O gustas algo para el camino? ¿Una manzana? ¿Unos pozolitos? ¿Quieres una guayaba? No, mamá. Ya no tengo hambre. ¿Quieres algo? No, mamá. No, mamá. No, mamá. Tengo a conhecarte. No, mamá. No, mamá. No te cuidas. A ver, la bendición. Caprítate. No, mamá. Te voy a extrañar, mi chula. Te me portas bien, ¿ok? Te me portas bien, como te quiero I love you, mom I love you Yo, Uri, wait Before you go, can I have my LED lights? No, 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 no I'm gonna miss you for real, man I'm sorry that I treated you bad these days I love you I'll see you soon I love you, hey I promise I won't tell anybody your secret What secret? That's not even funny, man Bye, Junior Goodbye is a remember easy In the beginning, I was in seek of validation And ways to impress the world But I forgot that beauty is sometimes right in front of me The only thing I should seek to impress and focus on Is the now Is the present Because that's all we truly have Precious moments with family are irreplaceable It's the subtle, simple moments that truly matter And are the ones we look back on It's my father losing his remote control all the time My mom dancing and burning her beans That made me chuckle when I think back Although I miss those moments I'm glad they happened I'm glad I visited the ranch Because the ranch reminds me and brings me back When I feel like I've lost myself I'm glad I visited the ranch I'm glad I was in the middle of my life I'm glad I was in the middle of my life I'm glad I was in the middle of my life I'm glad I was in the middle of my life I'm glad I was in the middle of my life